Música A ver, les vamos a presentar sexto grado A Nos presentan Caporales A la cuenta de tres, uno, dos, tres Música maestro Y vamos, bravo Hombro Vamos papita, ponemos con las pantas Promoción Música 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 Quiero bailar, muévete ya, Sandito, contigo quiero saltar. 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 La rapping de la esamolía y la whóka Quiero bailar, ma täälturas,usalemme, dont he ahí, Sandito, contigo quiero saltar. Quiero bailar, muévete ya, Sandito, contigo quiero saltar. Quiero bailar, muévete ya, Sandito, contigo puedo saltar. que los saca de la pieza de los morenos ¡Qué bien, bien! ¡Los alumnos y espectadores! ¡De los morenos! ¡Bien, bien, bien! ¡Los alumnos! ¡Bien, bien, bien! ¡Los alumnos! ¡Bien, bien, bien! ¡Los alumnos! ¡Vamos, mamita! ¡Vamos, mamita! ¡Fuerza grado a promoción! ¡Aplausos para nuestro grado! ¡Aplausos para nuestro grado! ¡Vamos! ¡Promoción! ¡Fuerza grado a... ¡Aplausos! ¡Muy bien! ¡Muy bien, por favor!